¿Qué es el servicio público de empleo? Mi experiencia en Sierra Nevada, ¿cómo ha sido? Bueno, pues, estuve compartiendo con mis compañeros, usando mi cuerpo de manera escrita también para poderme comunicar con ellos. También me enseñaron, me capacitaron para poder realizar las diferentes funciones que estoy desempeñando actualmente, siendo rápido, ágil para atender el servicio. Aunque en ocasiones la comunicación no es la mejor, siempre buscamos alternativas para podernos comunicar de manera efectiva, de manera escrita, señalamos, indicamos qué significan y de esa manera logramos sacar el trabajo de la mejor manera. Además, como persona sorda soy muy hábil visualmente y puedo hacer las cosas que me asignan. El consejo que les doy a mis amigos, a los conocidos que quieran buscar un empleo es que asistan a compensar. Allí van a tener atención con servicio de interpretación en donde van a poder ayudarlos a encontrar un trabajo. El consejo principal que les doy es que vayan, que asistan al servicio público y encontrarán una oportunidad.